Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes, saludándolos desde la Escuela Preparatoria número 5. Mi nombre es Maximino Bautista San Juan, docente dentro de la misma institución. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema un tanto conocedor que corresponde a la asignatura de producción de textos. Nos vamos a enfocar en esta ocasión a los textos históricos y conocer por qué tienen esta denominación de esta clasificación y cuáles son estos textos que nosotros inclusive hemos llegado a trabajar o conocemos. Pero por qué la denominación o esta característica de conocerlos como textos históricos. Vamos a comenzar en nuestra sesión del día de hoy. Dentro de esta clasificación de los textos históricos tenemos en primer lugar a la bibliografía. En este caso tenemos que hacer esta separación entre estas dos palabras para que podamos abordar y sobre todo encontrar el meollo del asunto del por qué se le conoce. O de primera parte conocer el concepto real que es una bibliografía. Tenemos imágenes, tenemos una imagen en pantalla que nos va a ayudar a ir conociendo de manera fehaciente el concepto y las características de este texto. Ya lo tenemos en pantalla desde el concepto y nos dice que la biografía es una narración de que cuenta la vida de una persona normalmente famosa o importante históricamente. ¿Por qué? Primero tenemos que conocer esta parte de históricos. Nos va a narrar de manera cronológica, es una de las principales características de un hecho importante acerca de los hechos importantes de esta persona. Lo vamos a empezar, va a tener una narración congruente acerca de su nacimiento y si es posible en dado caso que la persona ya haya fallecido en este caso hasta los últimos acontecimientos más importantes o más sobresalientes que haya tenido. ¿Qué me va a permitir? Como principales características que nosotros tenemos en pantalla. Contar la vida de una de una persona desde el punto de vista particular, desde su nacimiento, como lo dije hace un momento, hasta el final de sus días. O inclusive también la podemos manejar si la persona todavía existe, podemos manejarla, ¿no? Siempre y cuando esté escrito en tercera persona. En este tipo de relato que nosotros tenemos vamos a describir ciertas características como lo como lo son. Vamos a mencionar su infancia, dentro de ellas el lugar de nacimiento, sus logros académicos, donde estudió el nivel primaria, en este caso su juventud, que fue desarrollando a lo largo de estos de estos años. Nos habla también de amores, si contrajo nupcias, con quién, cuántos hijos se procrearon dentro del mismo matrimonio, etcétera, ¿no? Obras, a lo mejor podemos hablar de un escritor, de un pintor, y desarrollar dentro de la misma, irlas mencionando de manera cronológica cuáles son estas obras más importantes que llegan a sobresalir dentro de la vida de este personaje, ¿no? Logros, si alguna vez tuvo alguna otra, alguna mención dentro de su trayectoria académica, inclusive particular, o como algún artista que podemos mencionar. O anécdotas de quién se habla. Pueden agregarse varias, siempre y cuando, pues, tengan mayor relevancia en este caso, ¿no? Y si nosotros nos percatamos, o hemos analizado ya desde algún momento algún tipo de estos relatos, de un tipo, de este tipo históricos, textos históricos, nos vamos percatando, cuando ya lo hemos hecho, inclusive en alguna otra tarea, de alguna otra asignatura que no nos han llegado a pedir, nos analizamos el lugar de nacimiento, su participación dentro de algún ámbito que haya tenido este personaje, ¿no? ¿Cuáles son estas características que debemos de conocer, sobre todo, para poder elaborar una muy buena biografía? ¿Qué me va a permitir? Una, no cometer tanto errores, centrar mi información meramente para darla a conocer, sobre todo a estas personas, y que conozcan, valga la redundancia, en este texto meramente histórico. Una de sus principales características que nosotros tenemos en pantalla, dice, centrada en una persona. La narración que yo voy a relatar, que voy a relatar, o que voy a escribir en este caso, solamente la tengo que centrar en una sola persona. Si voy a hablar de Miguel Hidalgo y Costilla, en este caso, que ya se han escrito biografías, o algún otro personaje de la historia, o de algún otro ámbito, yo solamente la tengo que centrar en ella misma. No puedo tener, no puedo hablar de otra persona, cuando el tema central, o está, o en este caso está situada en un solo personaje. Aquí nos está dando todavía una amplitud, dice, existe una gran variedad de sujetos, sobre los que puede escribir un texto biográfico, existen figuras reconocidas mundialmente, como lo hemos dicho hace unos momentos, ¿no? Existen variedades de ese tipo de textos, de biografías, para poderlas, darlas a conocer. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de este caso, cuando se está sentado meramente en esta persona. Dice, Miquel Hernández fue, estamos hablando, cuando estamos hablando en este caso, tenemos que remontarnos a hechos meramente pasados, por eso, dice, fue un joven delgado, de ojos grandes y profundos, durante su corta vida, demostró su talento para la literatura y la poesía. A través de las letras, expresó sus más intentos, sentimientos. El poeta fue un hombre auténtico, comprometido con la causa social y política de España. Si nos percatamos, o analizamos muy bien esta parte, está centrada solamente en Miquel Hernández. relata cómo fue, cuáles son sus obras y a qué él ha contribuido. Vamos a avanzar. Segunda característica que nosotros tenemos que tomar en cuenta para desarrollar una biografía. Uno, el contexto histórico. Para empezar a hablar de este contexto histórico, tenemos que ir señalando a través de nuestro escrito cómo es que sucedieron los hechos de manera cronológica a través del tiempo. No puedo hablar de los 20 años y luego regresarme a los 14. Si a los 10 ponía el ejemplo, obtuvo alguna mención o logró terminar su primaria o no sé, algún otro acontecimiento que sea meramente importante para este personaje, lo tengo que mencionar. Y así a través de los años para que yo pueda poder narrar y sobre todo plasmar dentro de mi escrito una muy buena biografía centrada en los hechos que le van a dar vida a este personaje. Tenemos el ejemplo que nos que ya lo veníamos trabajando en la primera característica que se centra en la persona. Para esta ocasión nos dice Miguel Hernández tenemos un lapso de tiempo de 1910 a 1942. En este caso nos dice que fue un poeta y dramaturgo español reconocido como uno de los más importantes del siglo XX. Formó parte de la generación del 36 surgida después de la guerra civil de 1936. Sin embargo, su estilo y sus características fueron más cercanas del 27. como nos podemos percatar nos está centrando las ideas o estos acontecimientos como fueron sucediendo a través del tiempo. Por eso es de ella que la característica número dos centradas en el contexto histórico, en el tiempo y en el espacio, como sucedieron y a través de los años. Siguiente punto o siguiente característica que debemos de tomar muy en cuenta narración de hechos importantes y lo debemos de tomar muy en cuenta sobre todo para poder escribir. Tenemos el primero que nos habla que se tiene que centrar en la persona, el número dos sobre el contexto histórico, cómo se desarrollan y ahora tenemos que tener en cuenta la narración de los hechos importantes. ¿Qué va a suceder aquí? Vamos a relatar, escribir o dar a conocer los acontecimientos más representativos de la vida del personaje protagonista. Si yo quiero hablar de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez o cualquier otro personaje, para este caso, me voy a enfocar el día a día en todos los momentos de la persona, si no se toman, si no es que se toman los hechos más importantes. ¿Por qué? Habría que analizar a lo largo de la existencia de cada uno de ellos, de los que hemos mencionado inclusive, o podemos tener más en este momento, ¿no? Analizar cuáles son los hechos más sobresalientes que sean realmente impactantes para este personaje y sobre todo que deben darse a conocer a través de este tiempo. Por ejemplo, yo no voy a dejar de desapercibido a Miguel Hidalgo en este caso como el padre de la independencia, un movimiento armado que se llevó a cabo en 1810. la otra parte de Juárez estadista al promulgar las leyes de reforma inclusive en estos hechos que a ellos realmente les vienen a favorecer dentro de su vida social inclusive política, ¿no? Que hoy en día pues nosotros las hemos reconocido también a través del tiempo y es por ello que nosotros debemos de tomar en cuenta. Si hay pocos debemos entender y si hay muchos tenemos que retomar en cuenta cuáles son los que tendríamos dando a conocer. Por ejemplo, tenemos ya otro que se menciona dentro de la pantalla para esta ocasión y nos dice que Miguel Hernández como lo hemos venido trabajando se convirtió en padre por primera vez el 19 de diciembre de 1937 pero su hijo falleció 10 meses después a él le dedicó la obra Hijo de la Luz y de la Sombra al año siguiente la vida le volvió a sonreír cuando nació su segundo hijo Manuel Miguel el 4 de enero de 1939 inclusive podemos mencionar también cuando contrajo matrimonio los hijos no sé logros académicos cuando se recibió inclusive como profesionista etcétera etcétera no si fue un presidente de la república si tuvo algún otros cargos no sé podemos mencionar infinidad de logros o de hechos importantes de la vida de estos personajes que nos van a ayudar a complementar y nutrir esta información de un texto meramente histórico que es una biografía siguiente punto que también no debemos dejar desapercibido la descripción del personaje es necesario en este caso exponer o dar a conocer características físicas psicológicas morales que nos van a permitir o sobre todo permitir conocer más ampliamente acerca del personaje que nosotros estamos hablando que queremos dar a conocer por ejemplo esto nos va a permitir rasgos que definen la personalidad o en este caso del sujeto tenemos un ejemplo también para esta ocasión en pantalla y nos lo relata de la siguiente manera dice Miguel Hernández fue un joven delgado de ojos grandes y de y profundos durante su corta vida demostró su talento para la literatura y la poesía a través de las letras expresó su más más intensos sentimientos el poeta fue un hombre auténtico comprometido con la causa social y política de España estamos dando a conocer ciertas características de este personaje como lo vemos un hombre joven delgado de ojos grandes y profundos parte de sus características físicas que nos van a permitir todavía describir y nutrir todavía un más este texto histórico que es una biografía siguiente característica ahora ya hablamos un poco del personaje vamos a hablar del narrador para esta ocasión ¿qué va a consistir? una biografía está escrita por un narrador en tercera persona es decir aquel que conoce todos los detalles de la vida del personaje por lo general el narrador realiza un trabajo de investigación profunda y consulta fuentes confiables si yo quiero hablar de algún personaje tengo que buscar para esta ocasión información que me sea útil para poder conocer la vida desde su nacimiento inclusive hasta los últimos días de su vida ¿no? toda esta trayectoria a través del tiempo para poderla mencionar y sobre todo darla a conocer tenemos también un ejemplo en este caso dice Miguel Hernández obtuvo su primer y único premio el 25 de marzo de 1931 el cual fue otorgado por la sociedad artística de Orfeón licitado la obra con la que ganó se tituló canto a Valencia bajo el lema luz pájaros sol la cronología otro otra característica importante suelen ser estructuradas a través del tiempo de acuerdo a cómo sucedieron los hechos se los mencionaba hace un momento no podemos hablar cuando tenía 20 y después regresarlos cuando tenía 12 13 años todos tienen que ser conforme estos hechos conforme fueron sucediendo a lo largo de la vida de este personaje para que tenga una coherencia de lo que estamos tratando de decir y sobre todo este sentido lógico no debemos de perder sobre todo esta palabra ¿no? de este si vamos a hablar de este nacimiento hasta los últimos días de su existencia todos de manera cronológica como fueron sucediendo a través del tiempo nos dice que pueden ser acompañados con fotografías del protagonista del relato por ejemplo si voy a hablar de Miguel Hidalgo obviamente que a lo mejor podía ser imposible no tener una fotografía de su nacimiento pero como si fueron sucediendo los hechos a lo mejor cuando se fue ordenado como sacerdote cuando inició este movimiento armado en 1910 no sé inclusive ahí podemos acompañarlo de material en este caso iconográfico que podía ser fotografías tenemos también un ejemplo dice Miguel Hernández estuvo involucrado desde niño en las labores del pastoreo sin embargo el poeta recibió la educación primaria en instituto de nuestra señora de Montserrat entre los años de 1915 y 1916 luego pasó a la escuela el amor de Dios desde 1918 hasta 1923 vamos narrando parte igual de manera cronológica de una institución académica hacia otra que también la podemos mencionar para esta característica hechos históricos y lugares hay que también tomarlos en cuenta sobre donde realizaron la vida de este personaje sobre todo viajes que haya realizados importantes por mencionar algunos de ellos tenemos también para esta ocasión un ejemplo que lo acompaña para que nosotros tengamos también esta idea de cómo estructurar una muy buena biografía en este caso ¿no? aquí nos relata que tuvo un viaje a Madrid del personaje que hemos venido hablando en el 31 de diciembre de 1931 con la finalidad de asegurarse a un lugar en la plaza literaria aunque llevó la experiencia obtenida de su natal Orihuela y en algunas recomendaciones no consiguió lo que buscaba regresó al lugar que lo vio nacer el 15 de mayo de 1932 ¿no? a lo mejor si tuvo algunas otras actividades o hechos también los podemos mencionar las partes ya conocemos las características estas partes de una biografía como bien lo sabemos tenemos que hablar de una introducción el principio ¿quiénes fueron sus padres sus abuelos del protagonista? ¿cómo se conoció y qué fue la relación que tuvieron con el protagonista en este caso? no perder nunca la idea central el desarrollo también es otra parte que tenemos dar a conocer y ahí tenemos que empezar a hablar una explicación clara acerca de la de su infancia de la juventud temprana del protagonista y sobre todo irnos adentrando un poco más a la adultez temprana ¿no? ¿cómo fueron desarrollándose estos hechos? inclusive durante esta etapa si ya tuvo algún otro logro ya lo podemos ir mencionando a lo largo de este de esta segunda etapa que corresponde a una biografía o de las partes que le van a dar vida ¿no? igual como lo hemos venido diciendo a lo largo de este tiempo anexar fotografías o imágenes para darle mayor realce a este material la conclusión vamos a exponer el legado lo que nos deja este personaje cuáles son esas experiencias cuál es la influencia la influencia que obtuvo para llegar ser reconocido o dentro de esa trayectoria ¿no? o inclusive se puedan describir planes futuros otro de ellos es el agradecimiento del autor ya nosotros lo estaríamos escribiendo o también como se ha mencionado con ya con a lo largo de este de esta presentación estar anexando fotografías anexo que pueden esas fotografías documentos que se habrán determinados dentro de las partes de la biografía de mi parte ha sido todo en esta ocasión podiéndoles ayudar a disipar todas estas partes y poder conformar y bueno estructurar de manera correcta y fiacientemente lo que es un texto histórico centrado en una biografía esperarnos vernos pronto para la otra parte de esta clasificación que es una monografía de mi parte es todo diciéndoles pues que tengan un provechoso y excelente día y y Gracias.